hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco si son nuevos nuevos por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión hermosura les traigo el vídeo de qué es lo que me voy a estar pidiendo en el catálogo que esté vigente y en esta ocasión el que corresponde a la campaña número 6 de fuller en el cual pues luce esta portada en la que es el nuevo lanzamiento de la nueva salvaje explosiva que viene a sumarse a esta preciosa colección de la salvaje o colonias con atomizador para caballero y pues ojeando hay muchas ofertas hay cosas muy buenas la verdad es de que híjoles uno que quisiera comprarse uno todo verdad pero pues de repente pues no se puede y miren en la página número 73 de los nuevos labiales de la línea de color full pues solamente me voy a estar pidiendo uno y es el tono 264 que es el red intense que es el rojo que está hasta arribita ese colorcito es el que me voy a estar pidiendo ya próximamente espero poder ir adquiriendo este los otros pero mientras tanto solamente ese es el que el que me voy a pedir por el momento hay muchas cositas como les estoy mencionando productos de nuevo lanzamiento pero pues ahorita si me voy a enfocar en lo que más necesito y también por aquí le doble a una hojita miren voy a estar me esté comprando una crema que es la nueva de skin soluciones que viene en un precio de 50 pesos de repente llega a estar en 60 70 en catálogo lo que vienen siendo de esta línea de la skin solución porque esta de q10 pues es nueva es para uso diario nos menciona que es para un cutis maduro ya sobrepasó las cuatro décadas entonces pues sí yo creo que me va a caer muy bien también este tiene vitamina e y disminuye arrugas nos menciona brinda firmeza previene el envejecimiento prematuro y mejora la elasticidad entonces pues si me han gustado en especial la de vitamina c híjoles qué buena crema la verdad es que me gustó bastante es así la quiero volver a repetir y pues ahora voy a estar intentando este que me bueno no intentando la voy a adquirir pero voy a estar checando a ver qué tal me funciona a ver si me muestra algunos beneficios o no y si no ya después se los estaré platicando en algún otro vídeo y también unas cremas para peinar que vienen en súper oferta recuerden que no lo hago con el fin de promocionar el producto pero esté por aquí le doble a la hojita a ver espero no tardarme y encontrarlas rápidamente son las cremas para peinar que vienen este en oferta me parece que vienen en 30 pesos miren aquí está en especial pues la de color rosa que es para controlar el volumen porque esto es para rizos que aunque no tengas rizos la verdad es que sale muy buena y pues no se enjuagan tienen 200 mililitros y vienen en un súper precio de 30 pesos la verdad es que es una buena oportunidad para adquirir estas cremas son buenísimas a mí me han gustado bastante porque no dejan el cabello así con sensación grasosa tampoco dejan así residuos entonces me gustan bastante y también ya por último voy a estar comprándome esta crema o leche desmaquillante que es la del baúl de la abuela espero que no haya cambiado su fórmula está ya hace bastante tiempo que la había utilizado y me encantó de hecho la loción astringente también es buenísima ya estaré mirando a ver si aprovecho de una vez y también me la pido porque también vienen en un súper precio la verdad es que hay muy buenas ofertas y pues es para cutis mixto a grasos hoy como ya saben tengo mi cutis mixto entonces pues si me laten estos productos de pepino que de por sí ya este el pepino es un astringente natural muy buenos les recomiendo las rodajitas de pepino frías para este quitar lo que es la hinchazón de los ojos a mí me han funcionado ahorita que por mi trabajo me he desvelado no he acabado mi sueño me ayuda la verdad y también este es una los es muy astringente en mascarilla natural así solamente machacamos el pepino y no lo aplicamos igual para las personas que tienen este acné les va a ayudar bastante porque es natural no le agreguen nada pero ya me salí de lo que es el tema y simplemente así lo aplican hermosura así es un muy buen este elemento natural entonces hay muchas cosas muy buenas pero eso es lo que me voy a estar yo pidiendo por el momento déjenme saber en los comentarios ustedes que se van a pedir y bueno aparte de la campaña número 6 o sea lo que viene siendo el catálogo lo que viene aquí presente pues también voy a estar pidiendo la fragancia de la nueva de colibrí deciré que pues viene en un precio especial por ser fulleret entonces también me voy a estar pidiendo este producto y pues así hermosuras este les comparto lo que estaré adquiriendo déjenme saber en los comentarios ustedes que se van a pedir durante esta campaña o simplemente no les gustó nada o pues no conocen esta marca apenas desearían conocerla y pues esto sería todo mil mil gracias por haber llegado hasta el final les mando un fuerte abrazo besos bendiciones se me cuidan nos vemos hasta la próxima bye bye